Este fin de semana nos visitan en Cartagena más de 100 estudiantes, estudiantes de toda España, de la Asociación ESN de España y organizado por la Asociación de Cartagena. Es un encuentro que cada año eligen una ciudad a nivel nacional y este año han elegido Cartagena por sus características culturales, por el enclave tan magnífico que tenemos. Y han elegido Cartagena no solo para disfrutar de la ciudad, sino también para formarse, para formarse como jóvenes en esta asociación que reciben luego cada año a diferentes jóvenes Erasmus, porque es una asociación que lo que hace es hacer ese recibimiento a los jóvenes que vienen cada año en las diferentes universidades de diferentes lugares del mundo. Entonces van a hacer diferentes formaciones de voluntariado y esperemos que disfruten mucho, tanto formándose como disfrutando de Cartagena, que es una ciudad con más de mil años de historia, que desde luego seguro que les enamorará como nos enamoran a nosotros cada día. Y bueno, agradecer a la Asociación de Cartagena, que ha sido la que ha organizado este evento, la que está trabajando durante más de un año con todos los preparativos para que se pudiera elegir a Cartagena como ciudad de este evento, que es, como digo, un evento nacional de Kinesi, y agradecer que me acompañe aquí una de las organizadoras de aquí de SN Cartagena. El evento, como he comentado, va a recibir a 100 personas jóvenes de toda España. Llevamos, pues eso, desde septiembre más o menos preparándolo y vamos a tener formación de comunicación, tesorería, legalidad, subvenciones, recursos humanos. Realmente son áreas que luego no son muy útiles para nuestros puestos en la asociación, porque como muchas personas tienen a lo mejor un puesto en junta, son tesoreras, secretaria, lo que sea, y no tienen esa formación, pues esto nos complementa y nos ayuda a poder cubrir y llevar nuestra función y el voluntariado más allá de lo que a lo mejor puede ser un voluntariado al uso que no te forman tanto o que no requiere algo tan técnico. El pre-evento empezó ayer, hemos estado en la Algame Cachica, hemos disfrutado de una ruta de la tapa, donde, bueno, pues marineras, asiático, tapas típicas no han faltado, y hoy, a partir de las visitas culturales, que estamos enormemente agradecidas a la concejalía, que es quien nos facilita el poder asistir al teatro romano, el foro, el palacio consistorial y el barco turístico, luego tendremos la tarde en Calacortina para poder disfrutar de la parte natural y, bueno, como bien ha comentado David, saldremos un poquillo de fiesta por Cartagena para que conozcan esa parte también divertida de la ciudad. Y mañana ofreceremos un city tour, ya las personas voluntarias de Cartagena y empezar el evento, a las cinco de la tarde tenemos el acto de apertura, junto a David, la rectora Beatriz y Teresa Llepuz, de Movimiento Europeo, y hasta el domingo tendremos formación continuada con la asistencia del colectivo galáctico y nuestro mar menor, el mar menor de los niños, que vendrán a dar formación sobre medio ambiente y temática LGTBI.